Salgo de mi amargo letargo, cruzo las manos y espero que la tormenta pase de largo. Llega la noche y confisca la luz, cargo mi cruz, trago saliva y mastico espesas mentiras. Se vino el otoño y hace frío por acá, entierro mis muertos y los dejo respirar. Se vino el otoño y hace frío por acá, recojo mis piezas y me largo a caminar. Busco una salida elegante, no sé usted pero yo, juego de frente y trabajo sin guantes. Filtro pantallas interminables, junto los cables, cierro los ojos que igual siguen rojos. Se vino el otoño y hace frío por acá, entierro mis muertos y los dejo respirar. Se vino el otoño y hace frío por acá, recojo mis piezas y me largo a caminar. Junto, papeles en un costado, cartas y cosas tuyas que hace algún tiempo había guardado. Un cementerio sin tumbas sin tumbas ni muertos, sigo despierto, toco tu pelo y ya no juego tu juego. Se vino el otoño y hace frío por acá, entierro mis muertos y los dejo respirar. Se vino el otoño y hace frío por acá, recojo mis piezas y me largo a caminar. ¡Gracias! ¡Gracias!